Hola que tal banda como estan? El día de hoy les he preparado un review de novedades y características de esta bocina inalámbrica de la marca Energy System. Vamos con el video. En esta oportunidad quiero presentarles unos altavoces que ocupan la tecnología inalámbrica Bluetooth. Me refiero al Energy Music Box que te permite escuchar tu música libremente, cuando quieras, donde quieras y sin cables, gracias a la tecnología Bluetooth. La empresa Energy System se ha caracterizado por el exclusivo diseño en el que empaca sus productos, por lo que a algunos de los que me incluyo nos gusta desempaquetar un producto Energy System. En esta ocasión tenemos la bocina inalámbrica Energy Music Box. Vamos a ver que trae dentro de la caja y primero que nada encontramos el equipo. A un costado tenemos la documentación, en la que viene un manual, una garantía de 36 meses, información y stickers. Y por último tenemos un conector cable USB y un cable auxiliar. Y bueno, así terminamos el desempaquetado del producto. El diseño del equipo es a simple vista bastante elegante. Es un dispositivo ideal para dejarlo en tu sala o habitación gracias al acabado, ya que le dará más estilo a tu propia habitación. Personalmente me encantó el diseño. Frontalmente podemos ver una rejilla metálica muy parecida a las que incluían los parlantes o radios de la compañía de los 90 y aparentemente demuestran ser de muy buena calidad. Arriba de esta rejilla se encuentra un panel LED donde veremos las funciones. En la parte tercera de los altavoces son completamente de color negro, donde se encuentra dos entradas 3.5 para conectar un micrófono y otra para unos audífonos. Y también encontramos una ranura para tarjetas SD y USB. Y por último tenemos el conector micro USB para cargar el dispositivo. Por arriba podemos ver las teclas para controlar el volumen, una tecla para contestar una llamada, un botón para pausar la música y el botón Mode que sirve para cambiar las funciones de los altavoces. Y por cierto, el botón para pausar la música sirve para prender y apagar la bocina. El uso de los altavoces Energy Music Box es bastante fácil, solo requiere emparejar ambos dispositivos vía Bluetooth y ya estamos listos para escuchar nuestra música de forma inalámbrica. El proceso de emparejamiento es el mismo que hacemos con nuestros audífonos o manos libres Bluetooth, solo tenemos que dejar presionada la tecla Mode en la función Bluetooth. Y después en nuestro smartphone, tablet o PC buscar el dispositivo y la conexión se realizará. También podremos ocupar estos altavoces mediante un cable auxiliar 3.5, solo basta con conectar cualquier dispositivo que tenga salida 3.5 y en los altavoces presionar la tecla Mode para cambiar de Bluetooth a entrada auxiliar. Otra función que incorpora el dispositivo es la posibilidad de escuchar radio FM y también podremos conectar nuestras memorias USB y SD, y por cierto también sirve como manos libres. Aquí debo de destacar el equipo ya que el alcance que tiene es realmente mucho, impresionado quedé cuando dejé los altavoces en una sala de estar conectado con un Energy Phone Pro vía Bluetooth y podría estar en cualquier parte de la casa sin que el sonido se interrumpiera. Tuve la oportunidad de probar otros altavoces de similares características y tenía que estar prácticamente al lado para que el sonido no comenzara a cortarse. En este apartado el dispositivo es excelente. Los datos que entrega el fabricante, nuestro protagonista puede darnos una autonomía de 10 horas reproduciendo música vía Bluetooth, personalmente me tomó el tiempo para hacer mi propio cálculo, en un fin de semana el equipo es capaz de entregarme 8 horas y media hasta que el equipo se apagó por no tener más energía, esto varía ya que mayor volumen se traduce en mayor consumo de energía, personalmente yo lo utilicé a un nivel de volumen al máximo. El Energy Music Box se encuentra disponible a un precio de 43 dólares en la web de Energy System, por cierto voy a dejar unos links para que te des una vuelta por la web de Energy System. Los altavoces Energy Music Box cumplen con un diseño bastante bonito y muy elegante para mi gusto, ahora la calidad del sonido que entrega este equipo es excelente, es un sonido muy nítido que es muy característico de Energy, que a mi me gusta bastante y sobre todo que este producto entrega una calidad sobresaliente al mejor precio del mercado. Y por último déjame saber en los comentarios que te han parecido estos altavoces Bluetooth y si te los comprarías. Y bueno banda hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.